¡Hola! ¿Qué pasa chavales? Soy Espiros109 y me están llamando por teléfono. He cargado el juego y de repente he visto una llamada. ¿Has visto el tiempo de hoy? ¿Sabes lo de las tormentas electromagnéticas? No, no lo siento. No sé por qué, pero no me he enterado de nada. ¿Ya vamos a tener problemas para dormir? Ni te lo imaginas. Los tapones no me funcionan, ni los caramelos. Quizá podría usar ambas cosas. O quizá es que la luna está en Capricornio, o que Marte se ha alineado con Júpiter otra vez. Hoy hay una energía en el ambiente, sin duda, ¿no lo sientes? La verdad es que no, mamá. A mí me da que has leído demasiados horóscopos. Venga, claro, te lo voy a hacer de esta pobre mujer. Y el hecho de que Venus esté en el tercer a fase es un claro inicio de que... Lo siento, mamá. Hoy tengo mucho trabajo. Adiós. Objetivo completado. Los tapones no funcionan. Pues muy bien. ¿Cómo vamos? En principio vamos bien. La energía realmente no es importante. Lo que es importante es la comida. Así que voy a entrenar un poquito. Bueno, un cuarto de hora más. Vale, perfecto. Es más, voy a cocinar comida. Perfecto. Ya puedo irme ahí. Vamos a ir un momento a la duraga toda hostia. Total, no perdemos tiempo. Vámonos aquí. Comprar. Vamos a full. Comisaría. En verdad ahora ganamos dinero, pero porque tenemos más trabajo que un tonto. Pero el problema está que no puedo acabar nuestro trabajo, que era lo que quería hacer. Tener nuestro trabajo. Voy a dejar de enseñaros el trabajo porque... En principio es un aburrimiento. Siempre lo mismo, ¿vale? Sí, es verdad. Cambia, tío. Está cambiando el logo este, tío. Vale. Comemos, comemos. Dormimos. Perfecto. En 10 horas tengo. O sea, voy a seguir como combatiendo. O sea, voy a seguir trabajando en esto. Quiero mejorar a 20, pero el problema es que necesito puntos de... Bueno, si no, no estoy jodido. O sea, a punto de buena... De pvp, eso de mierda, si no, estoy jodido. Vale, el truco es comer. Y ahora dormir, las tres horas que me faltan. Para recuperarme estará full. Justito, tío. Mira, viene justito para comer otra vez y hacer el combate. Voy a perder otra vez el combate. Ahora una vez con el tral de abajo. Este es el de esquivar. O sea, tengo que poner este. Esto es... Aumenta la lijada de ejercicio de los oponentes que pierde iniciativa. Es que esto de que pierde iniciativa cada vez que me hace un golpe. Vale. Vale, es que le quito toda la iniciativa. Vale, vale la pena lo de quitar la iniciativa. Creo que es importante. Porque estamos hablando de que le quito de dos a... O sea, hago que me dé la mitad de los golpes. Así que creo que lo voy a dejar así. Vale. A ver, es que si con cinco solo me puede dar tres golpes, estaría muy bien. Bueno, con dos. Vamos. Recupera energía, tío. No sea así y otra. Es que encima no le doy, tío. Es que... Es que no le doy. Mira. Si no tengo energía... O sea, es que no... No, no puede ser el tío. Sí, pero si yo le doy un golpe... Y no tengo energía. Me va a reventar por un... Es que encima voy a perder. No lo entiendo, tío. O sea, lo de esquivar... Slipante. Pierdo 254, gano 97. Y encima... Para matarme. Pero bueno, es lo que hay. Y he perdido... Y pierdo... He perdido 200... 300 de buena voluntad, eh. O sea, lo que es una locura. O sea, he perdido una hora de gimnasio. ¿En serio? Bueno, pues nada. Vamos a hablar. Perfecto. Algo que queréis hacer. Este, por ejemplo. Ahora hay más gente. Por lo tanto, esto debería de ir más rápido, ¿no? Vale, tío. Voy a acabar esto. Perfecto. Y vamos a hacer el up center. Aquí te refieres con lo que has perdido. Bueno, si quieres puedo pedirte perdón. Por supuesto que quiero. Nada, he cambiado de idea. Voy a pedir que te despidas, mocoso malcriado. Así me... Ay, si me pagaran cada vez que me dicen eso... Ah, es verdad. Técnicamente estoy cobrando. ¿Qué ha pasado, chef? Este joven también te ha perdido nuestra mercancía fresca. Dices que la fresca igual es... Es... Venirse un poco arriba. ¿Quieres cerrarle el pico? Voy a llamar a tu encargado. ¿Quieres que te dé un número? Lo tengo guardado como papá. Encontré esa mercancía, pero a cambio de otro acento. Claro. Pero vuelvo antes de que los clientes abarruten el local. Vale, perfecto. Una suerte, ahora soy yo en tu lugar. Vale, las placas. No es un problema. Vale, easy. Ya tenemos otro acento, que era lo que queríamos hacer. Poco a poco, pero en verdad no tengo casi tiempo para hacer nada de estas mierdas. Tengo cuatro horas. Me voy obviamente aquí. En principio está bien. Vamos a entrenar para intentar agarrar un poco. No es que me haga falta mucho, pero... Vale, vamos a cocinar. Y haré lo de la policía. Pero tío, estoy por saltarme algún día. No puedo saltarme algún día de trabajo. Porque vaya tela, macho. Vale, vamos a la comisaría. Voy a hacerla en cero coma. No la veis ni a ver, o sea que... Os lo digo. Vale, vamos para arriba. Vale, tío. Ya tengo hecho esto, que es bastante, bastante. Ahora lo que voy a gastar es lo que me queda de energía o de trabajo en hablar con esto para subir las estrellitas a tope. Y 260, basta. No es que sea lo mejor del mundo, pero está bien. Vale, obviamente me voy a mi casa. Vamos a comer, a dormir y a hacer lo de siempre. Llamo a las cloacas. Mañana tengo combate, por cierto. Me da, recupero mucha más salud ahora. Vale, otra comida. Estamos a full. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a la cloaca y vamos a ver qué tenemos que desbloquear. Vale, lo bueno del mapa es que podemos ir andando. Tengo 14 horas, ¿vale? No es un problema. Para allá, algo interesante. Es Salvation y Her. Vale, todos. Está bien. A ver el mapa. Tengo que ir para allá, correcto. Uno zapando. Sí. Sí, todo recto, todo recto. Seguramente me tengo que para pelear contra otro mierdecilla de estos. Te digo mierdecilla. Hostias, qué mal rollo. Mata. El tipo de Half-Life, tío. ¿Cómo no? Alto, ¿quién anda ahí en estos minutos del mes? Disculpa, estoy buscando una caja de comida. Otra vez nos viene con desconocidos a robarnos los restos que nos pertenecen. ¿Me lo podría llevar si me he visto como vosotros? No es tan difícil hacerse un traje de aluminio. Si es niño de 10 años, ¿puedo hacerlo? Silencio, con aluminio sin él, prefiero morir antes que darte la caja. Pues nada, tocará pelearnos. Joder. Vale, este solo da patada. Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. Por lo tanto, ni esquiva, ni hace nada. Voy a ponerme... Bueno, en verdad me daría igual este. Y este no esquiva ni hace nada. Por lo tanto, este no me sirve. Vamos a dejar así. Vamos a ver qué pasa. Hostia. A ver, mete buenas patadas, ¿eh? Se cayó. Wings. Easy win. Vale, perfecto. Vale, me rindo. Toda tuya. Me parece bien. Y ya está. Pillamos la caja. Vale. Ahora ya tenemos que salir. Una hora cuarenta falta. Sí, una hora cuarenta no es un problema. A ver, mola porque se hace relativamente fácil. Esto es que tengas el mapa y puedas ir directamente. A mí me mola. Eh, obviamente, vámonos a cazar. En verdad estoy de puta madre, ¿no? Vale, tío. Vente de fuerza. Sí, va cambiando. Bueno, porque va cambiando y no voy ni cuenta, tío. A dormir. Recuperemos toda la energía. Perfecto. Comida y comida. Si es que me da igual. Vámonos a Badulaque. Y voy andando, para que veáis lo sobrado que voy. Vale, sí. Hola. Perfecto. Y batalla. Vamos a ver. He perdido contra este. Este es el tío que esquiva. Lo que significa que tengo que ponerme esto. Esto que me da, le baja... Creo que le baja la iniciativa, ¿vale? Lo que no entiendo porque él tiene... No sé, tío. Es flipo, pero bueno. Vamos a ver. Con esto deberíamos de quitarle casi todos los puntos. Pero es que no le doy, tío. Esto es lo que me refiero. Ahí. Te voy a quitar toda la iniciativa. Pasando. Es lo mejor que puedo hacer. Quitar la iniciativa más daño... Que no puedo hacer ataques. Mira, porque... La pierde casi entera, así que... Perfecto. 50 de vida. Pero lo que me falta a mí es recuperar mucha energía, tío. Vale, hice. Hemos ganado súper fácil. Y antes ha sido súper difícil. Bueno, luego. Vale, hemos recuperado puntos. Eso está bien. Pero claro, no tengo puntos de buena conducta, ¿no? A ver. No, es aquí. 63. Y necesito... Y no es coña. Para desbloquear esto. Necesito 160. Y esto es importante, ¿vale? Esta. En verdad, tengo todo esto. Ya llegaría. Podríamos llegar hasta aquí. Pero si es gilipollas y hemos gastado... No, no, no hay dos ramas. Además, no se pueden quitar las ramas. Esto es lo que me jode. Que no puedo quitar las ramas y esto me va a doler. Como no gané al siguiente combate... Estamos a la mierda. En verdad tengo que ir a... A ver, sí. Aquí. Vale, hablamos con este hombre. Le damos esto. Pero me temo que tendremos que tirar la comida igualmente. Huele a agua de cloaca. La comida es básicamente basura. ¿Quieres un ascenso? Esto sí. Genial, pues no vuelvas a oírte hablar de tirar nada. Vale. Vale, perfecto. Misión cumplida. Ahora tengo el chip. Comprar. A este ya le puedo comprar. Tengo esto que me daría, por fin... 30 por 25. Realmente no tiene... No tiene nada, si raro, ¿no? Un cigarrillo. Vale, en principio 12 horas. Pues me voy a cazar. Tengo que entrenar un montón. Para poder entrenar más. Perfecto. Voy a entrenar esto. No, espera, espera. No, espera. Hostia, me he cojonado. Vale. Me la juego igualmente. Para pelear para arriba. Vale, 7 horas 20. ¿Qué puedo hacer en 7 horas 20? Pues dormir. Y en 3 horas 20 ¿Qué voy a hacer? Pues Entrenar Porque realmente Solo necesito una hora y media Me he perdido 10 minutos Bueno, nada de 10 minutos no es nada Lo digo porque ahora puedo cocinarme Estoy a full Y va bien, ¿vale? Vamos a hablar con los chicos Cada vez hay más, ¿eh? Perfecto Vamos a hacer algo que... Vale Así que vamos a intentar hacer todo lo que les mola ¿Vale? Perfecto El ruidazo normal Lo básico siempre funciona Vale, lo tenemos todo acabado ¿Qué vamos a hacer? Obviamente comerme un par de sándwiches Y tío, sé lo que digo Esto es un poco coñazo Pero es lo que hay que hacer No sé por qué lo tengo Es más No sé por qué tengo que hacer esto No me esperaba que subiera tanto, ¿eh? Vale Otro Fuerte como quieras Pero, ¿de qué vale eso si el estudiante es un cobarde o un narcisista? No te falta razón No te sobra razón De ahí es inevitable la conclusión Es el factor psicológico El juego mental Eso es lo más importante A la hora de adiestrar Si logras inspirar a la gente Tu fuerza no conocerá límite Y ese será el principal desafío para hoy Otra llamada del gueto Esta vez del ayuntamiento Pero ahora El peligro es más grande que nunca No se trata de Solo de un gueto Ni siquiera de la ciudad Se trata de todo el planeta De todo el universo Mike ¿Seguro que estás preparado para esto? Nunca preguntes si estás preparado En vez de eso Hazte esta pregunta ¿A qué le estoy esperando? Venga, vete Joder Acabar con una amenaza a nivel planetaria Qué bien Nuevo objetivo Ve al ayuntamiento y salva al universo Qué bien Tengo en 12 horas Tengo que ser policía O sea que de puta madre ¿Qué vamos a hacer? Obviamente comer Dormir Hostia Es verdad que no he hecho esto ¿Te acuerdas que fui repartidor Durante un tiempo? Me pregunto cómo Cómo de grande será esta amenaza Después Ah, ¿eh? Coño Deudas, acreedores Mi suscripción de Netflix Cómo odio todo esto ¿De dónde voy a sacar la pasta Querido para todo esto? Ya, tío No sabes cuánto te entiendo Tanta gente a mi alrededor Mis padres, mi novia La vieja loca de los gatos Que tengo como vecina Porque todo el mundo depende siempre de mí Pero si yo apenas soy capaz De cuidar de mí mismo Joder, tío Qué gran verdad Qué asco de vida Por mí Ya podrías coger sus responsabilidades Y me traseras por el culo Tengo la solución A todos tus problemas ¿El qué? El alcohol Y eso me ayudará Un montón de alcohol A cholón Todos los días Y te imaginas lo potente Que es esta cosa Será un alcohólico Tiene un montón de ventajas ¿Puedes ponerme algún ejemplo? ¿Quién es este tío? Bueno Tanto da Piénsalo Si nadie espera que haga Gran cosa de la vida No podrás decepcionar a nadie Pues no Pero puedes hacer cosas malas Pero te puedes quedar dormido En sitios muy chungos Sí, pero cada vez que te despiertas Será como volver a empezar A veces descubro Que tengo Un tatuaje nuevo Y que he elegido Un sitio muy raro Para ponerlo Joder Parece divertido Ay Casi se me olvida De la mejor parte ¿El qué? Los maestros Más experimentados Pueden tender a los perros Te juro que yo oí un perro Decirme Quiero lasaña Te lo juro Bueno A mí me expulsaron Del colegio Cuando tenía 10 años Y tengo una mala genética Me apunto Ja Buena decisión Hay una discoteca Cerca de aquí Pues vamos No, por favor ¿Por qué? Eres más fuerte que eso ¿Eso crees? Estamos hablando De coger un atajo Para oír de los problemas Eso es cierto Pero al mismo tiempo Que ese atajo Está lleno de tristeza Y de excepciones Mira a tu alrededor ¿De verdad quieres Pasarte el resto Tu vida Viendo este gueto? Ni siquiera vas a intentar Hacer un esfuerzo Puedes cambiar el mundo No sé de dónde Has salido tú Pero puedes Sentir la verdad En tus palabras Puede que tengas Que ser un poco más fuerte ¿Cómo cosas Primero me di Mi colega De borrachera? ¡Arg! Ahí está Tengo que placer Con el té ¿En serio? Este es de bloqueo ¿No? Vale El de bloqueo Es Medificar el ataque Reducer la probabilidad De enemigo bloquear Y Superar los bloqueos Enemigos Tengo Este Que es el de Este Este Vale Perfecto Oye Pues para hacer un alcohólico Tiene una pinta Que me da las hostias ¿Esto qué es? Muy bien Pues nada A hostia Limpia ¿No? Ha hecho lo No entiendo yo muy bien Lo de los borracheras Porque Este tío es borracho Y me te queda a gusto Vale Todo esto viene Porque no he hecho bien Lo de Lo de Las habilidades Tío Y pierdo por dos Espera En serio Por dos Joder ¿Has visto esto? Acabo de segurar a dos Kingboxes a la vez ¿No ves? Es otro punto de favor Del alcoholismo Bedrobre Tengo que detener esto Antes de que el tipo Envenena la cabeza Del pobre chaval ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio tío? Perder por esa mierdecilla A ver ¿Qué puedo hacer? En principio Tengo cinco horas No tengo nada que hacer Claro Que encima No puedo entregar Joder ¿Sabes qué? Me voy a pillar Esta mierda Vale Vale En verdad Voy a ir Voy a ir a casa Voy a Ducharme Voy a dormir Voy a curar Y veremos ¿Qué hago? Bueno Tengo que ir a hacer esto Igualmente Madre mía En esto de aquí Todo este tiempo Nada Vamos a probar otra vez A pelear Vale Lo dejo a dos de vida Tío Yo creo que Lo que digo es que Vamos a ver Vale Vale Vamos a pasar totalmente De esto Tú también podrías hablar así Basta Se acabó la fiesta A partir de ahora Vas a llevar el estilo de vida Saludable Vale Bueno No tengo que No pienso volver a Nunca a esta prisión Vale A ver Este es Recupera un poco de energía Al inicio de la fase de defensa Reduce la habilidad de esquivar Del enemigo Aumenta la habilidad de bloqueo El oponente gasta uno más Iniciativa Al esquivar Vale Aquí en principio no quiero esquivar Yo quiero que Joder el bloqueo Pero bueno Es lo que hay Voy a probar otra vez Bloquea Bloquea Me bloquea Bloquea Golpe Bloquea 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 Voy a quitar la patada Y pagar más energía Vale Igualmente Me mete No se me ocurre Es esto A ver Podría meter esto Full así Y el problema De hacer esto Es que voy a palmar En el siguiente golpe Porque va a meter Seis golpes Imposible tío Imposible Es imposible O sea Lo de bloqueo Es Es una locura Vale tío Vamos a hacer el combate Seguramente pierda Porque este también Es desbloqueo Es que En verdad Me voy a poner esto Y voy a irme con esto Lo de bajarle a saco Y me da igual Y tengo lo de BC En menos 10 al daño Recibido Que no se defiende Me da 15 Por donde anda Oye Me gusta más La mejora de esta Vale Vamos a pillarla Igualmente Me revienta Claro Es que Ahora que lo pienso Tengo que ponerme esto Vale Vale Igualmente Igualmente El cabrón bloquea Que da gusto La idea aquí Es que Esto No Funcione Pero igualmente Me revienta Es que Me meten los seis golpes O sea No, no, no Quita, quita Esto está muy bien Pero o meto esto O estoy jodido Por lo menos Va a llevarme la mitad De golpes Por ronda Porque si no Ah En serio Es lo que digo Ahí estamos Bien, vamos Hay que tomar Por que me empezar Full potas Si no estoy jodido Vale Ganamos 321 Que eso es importante Porque ahora Con esos 321 Por fin Podemos venirnos aquí Y desbloquear Esto Vale Y ahora que Control de ira Modifica El ataque bloqueado Cuentan A ver Cancelar Los ataques Desbloqueados Cuentan 95% Menos de energía Modificaciones Los ataques Esquivados Cuentan 40% Menos de energía Este está guapo Pero voy a tirar A este Frente Lidada Reduce Modificaciones de daño Reduce el daño Recibido Si no bloqueas O esquivas Vale Vamos a comprar eso No parece aceptable Y ya está Lo bueno Que hemos ganado Un combate Ahora en 12 horas Tengo gimnasio Pero Me da un poquito igual Porque ahora Voy a recuperar Los puntos Vale tío Siguen estos peleándose Así que vamos a hacer Eh Si Ya está Pasa Vale Este es el del golpe Con los de Bajar la iniciativa Y el estado Perseguir Vamos a probar Suelte esta vez Vale Acabo de darme cuenta Que soy de otra Vale Pero no pasa nada ¿Por qué? Digo Porque ahora ya tengo Este Que este es el de Eh Este es el del estado Perseguir Entiendo que sería Esto Esto Y esto No Esta no Y esta no Y el puñetazo Este Correcto Aquí va a ser Eh Poder decir que el ataque Reduce la disponibilidad Del enemigo Bloque Bloque Esto Y esto Aquí es Modificar el daño Reduce el daño Recibido Si no bloqueas Y Modificar el ataque Reduce la disponibilidad De que el enemigo Logre bloquear Vale Sería algo así ¿Vale? Pues ha bloqueado No da igual Lo bueno es que no pierdo Es verdad que no pierdo Tanta energía Si bloquea ¿Cuánto gano? 15 de vida Pero esto me da 15 de vida por ronda Y esto es 3 de vida Pese energía 23 No está mal Y el 14 El oponente gasta más Energía en los bloqueos Está chuli Reduce la efectividad De los bloqueos de enemigo El oponente con poca fuerza Sufre un 10% más de daño Vale ¿Y cómo se yo con poca fuerza? Hala 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 Lo hemos ganado tío Hay que tomar las potas Me he dado cuenta Que hay que tomar pociones Vale Dominado Perfecto Cerrar Como iba diciendo Un borracho nunca tiene nada que hacer Contra una persona sobria Chaval No lo escuche Me ha dado dos palizas Vas a renunciar a un mundo En el que todas las mujeres Tienen aspecto de diosa Incluso algunos hombres A veces incluso los árboles Sobre todo los Coníferos Te hacen plantearte cosas Bueno ¿Qué me dices? No gracias Tienes razón Esa es una de las opciones Ahora no entiendo Bueno ¿Y ahora qué? Ahora estás conmigo ¿Quieres presentarte a alguien? Da igual Al final es lo mismo Tenemos otro voluntario Me alegro de verte Jóven Has elegido el camino más difícil Pero también El correcto Viva Un gran honor para mí Primero quiero aprender El estilo Del maestro borracho Arigato maestro No me fue a la guardia del universo No estará de más Que estuvieras En este controlado Durante una temporada Vale No me digas Tiene mala genética Venga Pregunta Meg ¿Por qué decías Que no se quede En el brazo universal Cuando tan solo era un chico Confundido ¿Es porque toda alma humana Es un universo? Ja ¿Quién te dijo eso? Eres tú quien suele decir Cosas de ser valo Yo Imposible Pero si acabas de He estado pirateándole El chaval La suscripción a Netflix Durante los últimos seis meses Y me sentía mal Por ello Un poquito Pero has arriesgado el asunto Y va todo de maravilla Otra vez Ya puedes seguir viendo Mis series habituales Adiós ¿En serio? Yo toca pelotas Aunque es muy importante Es de ayudar a los demás Simpático Vale Y tal como lo has dicho Todo alma es universo En serio Objetivo con nada Todo alma es universo Y me ha dado un logo Vale En principio En cinco horas tengo entrenamiento No estamos mal Voy a volver Y no es coña Aquí Que era lo que llevo Llevo intentando hacer Desde hace una hora Para subir aquí dentro Oficina del repartidor Que no me acordaba Que tenía que volver A hablar con él Ya están entregados los paquetes ¡Hala! ¿Qué? Casi había olvidado Cómo sonaba esas palabras En fin Gracias por tu ayuda Como muestra de crecimiento Te nombro repartidor Y te otorgo esta tarjeta ¿En serio? Wow Con ella podrás coger autobús Para ir gratis A cualquier parte de la ciudad Mula Eso sí que es una recompensa Gracias Ha sido un placer Por cierto ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro ¿Qué te ha pasado con mi hijo? Es el que no deja de meterse conmigo Y si te estoy sincero A mí tampoco es que me caiga bien Es una serpiente No sé qué decirte A mí me gustan las serpientes ¿En serio? Sí, tuve tres serpientes de hecho Cuatro Si contamos a su padre ¿Y dónde están ahora? Bueno, la cosa no salió muy bien Una murió después de inhalar algo Otra mató a su hermano Y se encabulló a saber dónde Y ahí Ah, y una murió en el duelo de espadas ¿Cuánto te imagino tiene este tipo? ¿Cómo ha negociado? Lo cierto es que es mucho mejor Desde que he hecho a mi hijo Al menos dejamos de recibir cartas amelazadoras En la oficina Pero ¿Sabes qué? Aún te buscas por él No lo hagas Dile Extiende las alas y vuela Esa frase me suena de haberla oído antes Vale, pues ya está ¿Tienes algo? No, ¿verdad? ¿Algo que podemos pillar aquí? No, no, nada Vale, o sea, ahora puedo ir a todos los lados gratis Mola Pues me voy a ahorrar pasta También te lo digo, ¿eh? Vale, dos horas a diez Voy a dormir un pelín Pero un poquito Cinco minutos, me he pasado He dormido cinco minutos de más Vale Entrenamiento Perfecto Obviamente lo primero es hablar con los chicos Por supuesto Cada vez hay más peñas No sé, si tiene que llenar todo Estamos jodidos Vale, perfecto ¿De qué podemos hablar? A ver ¿No hay nada que me dé extra? Bueno, pues una patada Ahí estamos Patada de los huevos Tiene que funcionar Vale Vale, acabo de conseguir quinientos dólares en cero coma Y no está nada mal Lo que pasa es que la comisaría no se confundiera Porque no puedo Por mucho que quiera No consigo hacer mejoras, la verdad Vale, tío, se viene el combate Vamos a ver Este es de esquivar Así que entiendo que tenemos que ir A este Este vamos a cambiar Y vamos a ponerlo de esquivar Y en principio así, ¿vale? Muy parecido Pero vamos a ver qué tal Vale, no pasa nada Vale, a ver Le estamos A ver, creo que contra lo de esquivar Tenemos fuerte normalmente No digo que estamos con los expertos Pero... O a lo mejor no le hacemos nada También te lo digo Vale Muy easy En verdad O sea, está claro que Lo de esquivarlo Si le damos Muy bien, ¿vale? Pero nosotros Está jodido Oye, hijo Señor Barry Estás tanteando la liga Como si fuera la primera cita, ¿eh? Despacito y buena letra, chaval No quiero espantarnos a todos, ¿eh? Ja, ja, ja En fin Algún día será toda tuya Escucha, hay algo Que podríamos ayudar Este es el juego Los valores fundamentales de la liga Vale, ¿qué ha pasado? En la liga, mi liga Es decir, la mejor liga de la ciudad Tenemos algunas Sanguinjuelas que creen Poder hacer trampas Imposible Nos atraparemos a todos Y cada uno de ellos Y les daremos una buena paliza Suplicarán de rodillas Y se preguntarán ¿Qué demonios acaba de pasar? No recordamos ni los últimos Cuatro años de nuestra vida Tienes buen ojo para las palizas Pero tendremos que ser cautelosos Al menos hasta que descubramos Quién está detrás de todo esto Habla con Bobo Junior Es de los míos Creo que tiene un dispositivo Que nos podría ayudar A hacer una purga de tramposo ¿Vale? Perfecto Entiendo A ver qué se me ocurre Bueno, no está mal Vamos a hablar con Bobo Uy, a toda hostia Ya que estoy aquí El tío Barry me dijo Que nos podrías ayudar Con el dispositivo ¿Eh? Necesito un chisme Antidelincuencia Nada hablar de delincuencia Delante de mi padre He dicho antidelincuencia No es momento ni el hogar Nos vemos en la casa abandonada Al anochecer Bueno, pues ya que estoy aquí Voy a darle a esto No es que quiera, pero Me viene bien Vale, pues ya está Hemos cerrado lo que tenemos que cerrar Casa abandonada Puño de usar Piratear el B Desinstalando el software Bobo, ¿cómo puedo hacer Para desinstalar tu programa especial? ¿Qué pasa? ¿No te gusta? No puedo borrarlo Dice que no tengo Los permisos necesarios para ello Baja, ¿acaso te crees Que eres de tu propio chip? Qué ingenio Vale, si quieres Puedo borrarte el programa Dime, ¿quieres borrarlo? Sí, borralo Listo No lo voy a gastar Así que Preguntar a Guibó Por dispositivos Para el tío Barry Oye, ¿podrías echarme Unas manos Con un tema de tecnología No muy legal? Me alegra verte amigo Como siempre ¿Qué es lo que estás buscando exactamente? El tío Barry cree Que hay algunos De la liga que juegan sucios Me dijo que podría tener Un dispositivo Para descubrir los tromposos Déjame dinar Cuando los encuentres Les vas a dar una semejante paliza Que olvidarán Los últimos años de su vida Sí, algo así Caray, ese hombre Tiene mucha imaginación Para las palizas Ya, y problemas de memoria también Bueno, yo tengo justo lo que necesitas Genial, será el trabajo Más sencillo que he hecho Pero también tengo un problema Con el que puedes ayudar Pues vaya, que necesitas Se trata de mi padre Estoy preocupado por él Porque es un delincuente La gente como él Suele buscar problemas, ¿verdad? ¿Qué va? ¿Qué va? Eso me da igual Todo eso me dejó De preocupar Cuando tenía 3 años En ese momento me di cuenta De que la gente no le da De que la gente no le da dinero Por amor al arte No, no es por amor Ya No, el problema es que Todas las noches Se va a saber dónde Está en plan muy misterioso Y no me quiere contar nada Yo me estoy empezando a preocupar Así que Si lo vigilo Te daré lo que quede Bueno, cuando hayas descubierto Algo sobre mi padre ¿Vale? Averigua dónde va Bobo Vale, perfecto Tengo 9 horas Así que Vamos a ir a granja Obviamente gratis Ahí está Ahí está el Bobo Que encima Vale, invitándole Hijo de puta ¿No me ve? Me pregunto Dónde me estaré Me estaré metiendo ¿La caza de Henry? ¿Qué somos? Metrosexuales Alterados ¿Y qué queremos? Partirnos la cara Oh no Van a matar a Henry Prepárate para morder el polvo No, no Quietos todos Eh, es mi turno No, me toca a mí Eh, vecino Esta es buena ¿Quieres verla con nosotros? Ni Sherpill Transmite tantas emociones En realidad Me había parecido Escuchar amenazas Henry, ¿te encuentras bien? Henry, ¿te encuentras bien? Claro, estoy perfectamente ¿Quieres ser? Esta de broma Es una parte fundamental De nuestra cultura En realidad Escuchar amenazas Si nos impides ver Esta obra maestra Henry, ¿podemos seguir viéndola? Mañana me espero Un largo día de delincuencia Claro, claro Vamos a ello Bueno, pues nada Que pase una buena noche, chicos Pues tampoco hace para tanto Y No tienen de qué preocuparte Poco está viendo Dibujos japoneses con Henry ¿Qué? Entonces ¿Por qué dice Que no tengo nada que preocuparme? Que tiene mal Que dos altos En anime Explícaselo a la gente Con la que trabaja Bobo Vale, esto es lo que vamos a hacer Si en algún momento En algún lugar Te torturan Y te cuentan A dónde va Bobo Por cada noche Y metes algo menos terrible Que participa su puntería Con gatos callejeros Que filtea con los limos Que utilizan los mensajerías de voz Cualquier cosa Sin problema Prometemelo Vale, vale Te lo prometo ¿Contento? Nadie se habrá grabado Santo cielo Nuestra pobre familia Bueno ¿Y qué pasa con el dispositivo crédito? Claro Un trato es un trato Toma Con esto podrás pillar a los tramposos Con las manos en las masas Pues tampoco sepa tonta Mira, cinemáticas y todo Oh Que bonito Ya tengo nombre para este capítulo El amor Lo siento No, no Ha sido culpa mía ¿Quién me ha enamorado? Porra Tenía que haberle preguntado su nombre ¿Qué cojones? Tengo que descubrir A dónde se la llevan Bueno, se la han llevado Objetivo completado La mujer misteriosa Tengo los dispositivos Para descubrir los tramposos Por fin Podemos poner en evidencia A esos pequeños desgraciados Hay algo más ¿Qué? Conexión a chicas Que de camino aquí Oh, muchachos No digan más No digan más Déjame a mí ¿Qué? No siquiera sé cómo se llama Cada vez te parecen más Al tío Berry, chaval Ja, 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 ja ¿Qué cojones? Seguro que sí El problema es que Le han detenido ¿Quién? La poli Eso no es un problema Una llamadita ahí No, era un tipo con cascos ¿Qué? Entonces mejor olvidarla De eso nada Pienso salvarla Chicos, ¿sabes quiénes son esos? Ni idea ¿Motoristas o algo así? Algo así Dice Son los federales, chicos Y se han pillado a esa chica En fraganti Será mejor que te quedes Al margen del asunto Pero es que Por tu bien Y por el de los tuyos Tu madre Tus amigos Tus perros No tengo perros Por suerte para el pobre chucho Vale, lo entiendo Bien, chicos Ahora vuelve a entrenar, campeón Y ya descubriré Qué hace que toda esta chatarra Que ha traído Vale Respóndeme, cambio ¿Vale? ¿Al qué? Eh, nada Qué tema raro Qué raro Pienso la señal Por favor, repite ¿Qué es esa voz? ¿Y de dónde viene? Mira, si sigues Evolvuceando Y vuelvos a decir Que no eres nada Tengo que resolver Por mi cuenta En algún lugar privado Te juro que te voy a Venga, hasta luego Y gracias ¿Qué ha pasado? Responde ¿Me recibes? Eh, prefiero ser original Sobre todo Con la ropa ¿Quién está en este canal? ¿Dónde está Juliet? ¿Te refieres a la chica Con la caja Del equipo tecnológico? ¿Qué le has hecho? Nada Nos encontramos junto Antes de que la detuviesen Maldita sea Entonces ¿Con quién hablo? Señorita ¿Me has llamado tú? ¿Llamado? ¿Qué te crees que estamos en los 90? No sé cómo lo has hecho Pero te has colgado En un canal muy escriptado Que nadie conoce Tendré que aceptar Que tu chip PPP Para saber ¿Qué ha ocurrido? Pues venga Accede si quieres No tiene gracia La contraña Por favor Espérate La contraña Por favor Está muy buena La verdad es que no tengo ¿Qué? ¿Cómo es posible? Nadie me dijo Que tuviera que poner Una contraña Increíble ¿En qué siglo vives? A ver Me estás diciendo Muchas preguntas difíciles Busca tu número de PPP En nuestra base de datos Vale Pero ¿Por qué has detenido A los soledares? ¿Y quién eres tú? Cambio corto ¿Qué borde? Ya está Objetivo completo La 1 Vos misteriosa Perfecto Y con esto Y un bizcocho Vamos a irnos aquí 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 Perfecto Pero lo bueno Es que ahora Tengo puntos para desbloquear Esto La pregunta es Control de ida Esto me mojaría Contra los de bloqueo Patada frontal O esto Un clásico atemporal Si tienes uno A ver Podríamos desbloquear esto Y después el berserker En verdad voy a contraer este Porque me pilla bien Y viendo que contra esto Vamos muy bien En verdad tengo 200 puntos Voy a tirar los de control de ida De ida ahora Estos sí que los quiero Estos 4 los quiero Después ya veremos Cómo lo hago Pero ¿Por qué estos 4? Porque son ataques Bueno En verdad Estos Porque son mejoras Bastante buenas Y además me ayudarían Tanto como esta rama Como esta rama Y el gancho Me parece un ataque muy bueno En verdad Vale tíos Pues vamos a hacer una cosa Lo vamos a dejar por aquí Si hacemos este capítulo Como siempre Dale a like Suscribir Comentar Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós